¿Qué es la salud argentina? ¿Qué diagnóstico harían ustedes después de estudiarla, examinarla, ver el estado en que se encuentra? ¿Qué me podrían decir ustedes de la salud argentina? Desde mi óptica, yo creo que lo que yo hago hoy es que es desnutrición y pobreza. No lo hago hoy, hace 25 años que hago esto. Yo tengo ya 45 años de médico. El grave drama nacional, el grave drama latinoamericano, el escándalo del mundo, es el recurso humano dañado por la miseria, la pobreza y la injusticia. El lunes pasado, que accidentalmente estuvimos juntos, les decía eso que, ¿por qué creció tanto la religión católica? Decía yo, porque hubo testigos de la resurrección del Señor. Y esos testigos oculares se mataron luego en defensa de lo que vieron. Bueno, yo soy testigo ocular de la resurrección de Chile. Yo llegué a Chile hace 45 años a hacer una beca al hospital Luis Calvo Maquena, en Santiago, y encontré un país en el suelo. ¿Por qué era tan buena la pediatría? Porque o tenían buena pediatría o desaparecía Chile. Y un país que exportaba 500 millones de dólares, hoy exporta 85 mil millones. Un país donde ganaban 400 dólares anuales, hoy ganan 25 mil 500. 38 años de promedio medio de vida, que es una barbaridad. Hoy es 80 y 82 para las mujeres. 130 por mil de mortalidad infantil, la más alta de América Latina, hoy es el 7, más baja que Estados Unidos. 50 por ciento de pobreza, hoy es el 8. ¿Qué pasó con él? Una persona, Fernando Monquevelle. Uno dice, no, es la economía libre mercado. Otro dice, no, es el convenio del ALCA. Otro dice, no, es el encaje bancario del… No. Monquevelle rescató cerebros, y esos cerebros pudieron aprovechar el libre mercado, el ALCA, el encaje no sé qué… Estudiaba el 1.8% de su población en la universidad, hoy el 50%. En 25, 30 años, Chile resucitó. Yo soy testigo de eso. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que el doctor ha hecho una muy buena reseña, y creo que es una pregunta bastante compleja, y creo que es distinta la situación actual en cada sector. El doctor Sagás puede hablar desde la parte pública. A mí me toca estar, como Roger, solamente en la parte privada, y creo que la salud a lo largo de estos tiempos ha sufrido también la misma crisis que ha sufrido el país, ¿no es cierto? Por suerte, hoy nosotros, para hacer un diagnóstico, creo que al menos en la parte privada, y acá en Mendoza, en la que yo tengo acceso, creo que hay un déficit de tecnología y edilicio, y muchas veces los que podemos ir avanzando en tecnología es porque conseguimos, porque traemos nosotros la tecnología. Por suerte hay lugares acá en Mendoza, en la mayoría, que podemos dar la atención que se puede dar en muchas partes del mundo, con la misma calidad, pero yo creo que pasa fundamentalmente por ahí, como hablamos recién en la previa, ¿no es cierto? Si en el país no tenemos una buena salud, una buena educación, una buena justicia, es muy difícil construir esto. Y bueno, ojalá podamos ver esta resurrección que vio el doctor en Chile, también tenerla acá. Esto lo voy a hacer desde una postura más sencilla, ¿no? Frente a un paciente que viene a mi consultorio y para recibir un diagnóstico, un consejo, yo creo que si recibo a la Argentina diría, a ver, qué mal te diagnosticaron, qué mal te trataron, te sobredosificaron, te llenaron de anabólicos, por decir algo, y hoy por hoy estás como estás. Eso es lo que le diría a la Argentina, y eso creo que lo que yo veo como un diagnóstico, porque en realidad la falta de diagnóstico también llega a ser un diagnóstico. Ruyo. 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 Ruyo.